Eso es lo que le tienes que decir a la máquina de infernal cuando falla. Ya, 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 ya está. Pero no falla, hoy no falla. Es albacete. Ramón, ¿me regalas el jamón? Ahí está, mira qué fácil. Sí. Y el jamón número 98 puede ir a su casa. ¡Cobarde! ¡Jamón! ¡Cobarde! ¿Tú puedes? Sí. Buenas tardes. Me ha dado aquí un... ¡Hola señora, buenas tardes! Hola señora, buenas tardes. Sí. Soy el de la tele. ¿Para qué? Se oye muy mal el teléfono. Es que soy el de la tele, señora. ¿Quién es? El de la tele. Mire usted la tele. Calle a ver. Calle a ver. Hola señora, soy el de la tele. Es Ramón García. Mira, ve ahora. Me ve ahora señora, me oye. Ahora sí. Soy el de la televisión. Sí. ¿Qué tal está? Soy Ramón García. Aquí estoy con Patricia. Buenas tardes. Mire usted la tele, cómo le estamos saludando con la mano. Sí. Hola. ¿Nos ve? Dígame. ¿Qué tal está? Parecemos un limpia para brisas. Estoy constipada. ¿Eh? ¿Qué ha dicho? ¿Está qué? Constipada, que está constipada. Pues yo estoy deslomado. Sí. Sí, porque hace mucho ejercicio aquí en el plató. ¿Cómo se llama señora? Me llamo Francisca Herrero. Hola doña Francisca. Muy buenas tardes. Buenas. ¿Qué tal está aparte de constipada? Pues bien. Le doy las gracias porque está viendo nuestro programa. Pues está, es que estaba casi durmiendo. Ah, mira. El teléfono lo ha despertado. Tan aburrido está esto hoy que se estaba durmiendo. Bueno, es la hora para echar la siestilla. Claro, claro. Estamos llamando a Albacete. Pero nos tenía de fondo. Sí. Estamos llamando a Albacete, ¿verdad? A el pueblo que se llama Abarrás. Abarrás. Abarrás en Albacete. Sí. Pues nosotros somos los de en compañía que la estábamos llamando a usted. Lo feo todas las tardes. Ya, sí, estábamos ahí pendientes. Sí, 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 escuchaba. ¿Y sabe para quién la estábamos llamando, doña Francisca? Sí, he oído el teléfono, pero no estaba yo. Como estaba durmiendo, no. Claro, estaba yo en Dormevela. Estaba usted pensando, hay otras cosas. Con los ojos cerrados. Estaba traspuesta. ¿Sabe usted para qué la estábamos llamando? Sí, claro que lo sé. ¿Para qué? Pues para regalar mi un jamón. Se lo sabe todo, doña Francisca. Pero claro, la hemos pillado medio dormidita y no estaba ahí en guardia. No, porque no estaba yo atenta en eso. Como estoy constipada, pues me ha costado un poco. Haga usted, vaos con eucaliptus, doña Francisca, que es muy bueno para respirar así bien. Bueno, doña Francisca, aparte de los baos con eucaliptus, le voy a mandar un salchichón. Pues muy bien. Que también es muy bueno para el constipado. Sí, sí, lo veo todas las tardes. Pues se lo agradecemos mucho. Todas las tardes, lo veo. Perfecto, pues siga, ya que el amor ha despertado un poquito. Y luego no se pierda las historias de esta tarde, de nuestros invitados del chino. Pues mira, estaba yo diciendo, mira, que si me llamaran a mí, que me llamaran. Y hemos llamado. O sea, que lo intuía. Pero ya lo intuía, que estaba durmiendo. Doña Francisca lo intuía, que podíamos llamarla. Mira, qué pena. Bueno, doña Francisca, gracias por seguirnos. Le mandaremos un salchichón, ¿vale? Muy bien, muchísimas gracias. Que se mejore. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego.